Daniel, ¿qué crees? ¡Otro choquecito! Pues vamos a verlo. A ver, ¿este qué tal? No, 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 no. ¡Toy! ¡Sas! Y aquí lo que aplica en este choquecito, se fijan que la moto va bien en su carril. La moto da un alcance. Si se fijan, la moto va a cierta velocidad que no viene aquí, ¿verdad? La moto es responsable por un alcance. Y tú vas a decir, pero es que hay unos carros adelante parados. ¿Deberían ser ellos los responsables? Pues no, se tiene que guardar cierta distancia con el carro de adelante precisamente para evitar pegar por alcance. Si tú pegas por atrás a un carro, es porque no guardaste la debida distancia y eso es para prevenir si alguien por una emergencia adelante de ti se detuvo en seco. Este fue el choquecito del día. Y espero que jamás te encuentres en esta situación.